Chavales, hoy vamos a vivir como los ricos, haremos deporte de rico y por supuesto conduciremos carrazos de rico chaval Así que hermano, apoya con tu pedazo de like porque esto no será todo, tendremos que hacer una pedazo de misión Así que corre, corre, deja tu like y comenzamos, let's go Y yo pare, tengo los nubillos partidos ya, mira a mi socio como está, a ver Estamos reventados hermano, esta tía está toxicó para tapisa, me voy de Ignacio ya que no puedo más niña A ver, tenemos que coger el coche de esta tía, la socorrista en pares Por cierto, le demos una cita a la tía, esta noche tendremos que ir con ella Uslo con la parca coche, espérate, espérate que me la hago, mira que no nos ve Mierda me vio tío, corre, corre, mierda Y yo que no tengo un euro, y yo, se ha pa' allá, viso Y yo que me está pegando la peste en la manilla al coche, nene Me cago en su padre tío, el loco, este viene detrás a pegar, ¿no bro? Y bueno people, miren que Audi RSQ5 Que pepinazo hermano con la matrícula de mi socio Iván, vale, un suscriptor Y bueno, bueno, aquí te debo mi Instagramcito a tope y vamos que nos vamos tío Tenemos que comprar una careta, ¿por qué? Porque estamos buscados por el secuestro ¿Qué dice loco? Menos más, pare, que me he librado de la poli después de 5 horas Ay mira, yo creo que, yo creo que me voy a coger la del mono El mono Amelio, toma mira que pepinazo de coche Chaval, Iván, Iván, flípalo A ver brother, tenemos que llegar corriendo ahora A una cita, espérate loco, la poli Espérate, la madre ya que se vaya hermano Chaval, vámonos, vámonos, tenemos que ir encontrando con el poli este Que no examino hermano Una hora más tarde Chaval, mira que zarto que me estoy haciendo en pares A ver bros, este zarto me va a poner seguro fallido No sé por qué hermano, pero siempre me sale fallido cuando mira Yo me cago en 10 tío Bueno, no me van a irritar porque siempre me dice lo mismo, la verdad Esto no es nada nuevo Bar Limei Como mi cose, cololima, mira hermano Aquí voy a aparcar Uy, uy, uy Iba a haber choque de Audi contra Audi Vamos para esto chavales Hoy llevo la camiseta al papa que me dé suerte Mira que espantaca que te llevo hoy hermano Hoy es un shul Aquí tenemos al poli este Que fue el que nos examinó Y un poli corrupto hermano Dice que tiene algo que decirnos Y yo de este no me fío mucho bro ¿Qué es lo que tiene que decirme en pares? Con ese bigote Franklin creo que ha llegado la hora de que trabajes para mí El gobernador está vivo loco Lo he visto en un vídeo que me lo ha mostrado aquí Mi compadre el mostacho Lo malo que esto no sale gratis A ver en pares Tenemos que ir ahora a una construcción Porque el poli este quiere una casa Y no le han dado la hipoteca Tú, tenemos que conseguírsela Y no vean Mira me he puesto un cigarro Para dar más impresión de chungaleto hermano A ver en pares Mira Tenemos que buscar del casco blanco Esto es un casco azul hermano Este no tiene casco Y este casco azul Casco azul Mira ahí tenemos un icono Espérate bro Aquí tenemos el costo Mira pisa Vengo a comprar la casa Bueno miren La casa es para el policía En pares Y yo que te voy a meter un pistola Se ha hecho machado los cascos azules Tú no tienes un picho Toma castaña Toma ¡Ay! Me ha apuñalado hermano Toma Oye Joder me ha venido a mí A pegarme con una escuela policía Cuchar gorrillo Me está haciendo andar hermano Y esto ya con los pantalones Te he pegado Y yo me estoy sudando ya Al raeta al culo hermano Y estoy fatal de los nervios Ven aquí coño Chaval Ahora sí Ahora me vas a conseguir La casa para el policía Que sí Porque como no me digas que sí Chaval Te mando para el otro barrio Por supuesto hermano Por supuesto que te lo consigo Y yo socazo cinco bigotes El bigote me ha dicho hermano Que ahora me va a dar la ubicación Y nos va a formar un operativo Para conseguir al gobernador A ver chavales Estamos infiltrados en el nose Fíjense A ver tenemos que esperar Que el presidente de Zuba Que está en otro punto de la ciudad Y el poli bigote Nos tiene que llamar Mira ahí está el bigote llamándonos Chaval ¿Qué le pasa al bigote loco? Que nos habla Al bigote le ha costado Está un poco afónico Pero me he enterado Dice que el gobernador viene para acá Tenemos que cortar puentes chavales Tenemos que cortarlo Ahí saca un policía Para cortarlo del otro lado Y nosotros vamos a cortarlo de este ¿Vale? Estoy lo motivado Me gusta un montón El fulgonetón este Aparte en fe Chavales El puente que ha cortado A ver Vamos a bajarnos ¡Ey! ¡Que se nos cuela tú! ¡Oye! Cago en tu padre ¡Ey! ¡Dios mío! ¡Se está liando! ¡Dios! ¡Una explosión, loco! ¡Miren el humo! Está por mal ataque, tío Mira, se ha por mal ataque Tenemos un F.A. de los nuestros ¡Uf! ¡Está mal! ¡Ve que se está liando, hermano! El presidente está encerrado en la limusina ¿Vale? Que tiene las puertas blindadas Aunque una está abierta Hay que ir Para sacarlo por la otra Puerta, hermano Viene una pila de unidad de policía ¿Vale? Esto está chunguísimo, hermano ¡Oh! La DEA, tío Ya ha venido la DEA y todo ¿Vale? ¡Loco! ¡Qué loquera! A ver, compadre Voy a cubrir un poquito Mientras que nuestro compañero Lo único que queda vivo Saca el gobernador Finisplay, hermano Espérate, loco Toma, toma, toma Toma, joder Vale, creo que ya lo tenemos, ¿eh? Creo que el socio ya lo tenemos Espera, ¿qué cubro aquí? Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Perfecto Espérate que nos quitamos el helicóptero de encima Y nos vamos Fuera de aquí ¡Mierda! ¡No puede ser! Se cargaron Y el gobernador se fue, hermano Espérate para mí Que ha saltado por ahí ¡Perro! Chaval, ha saltado por aquí Tenemos que pasar al plan B Bueno, yo diría que este ya es el C mínimo, ¿vale? O el D ¡Ay, mira, loco! Mira, va por allí, tío ¡Se está escapando! Chaval, se quiere subir en el tren Ese hombre Tenemos que frenarlo ¡Mierda como sea, loco! ¡Ay! ¡Mierda, hermano! ¡Bota blindada! ¡Escuchad! Le he tenido que pegar ahora la pantorrilla ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No se mueva, gobernador! Ya lo tenemos, chavales Ahora sí Tenemos que montarlo en un coche Que me he preparado ahí Que lo tengo full flama ¡Mierda, mía, mía, mía! ¡Te va, yo! ¡Te va! ¡Que te hago la esquiva, hermano! ¡Me cacho y los venga! Mira cómo colocó ese camión ahí, bro Para que no se nos meta la poli Y ahora mire que el Ambo Uruto prepara, ¿vale? Que esto es coche de rico, loco Ahora no vamos a dar la vida de rico ¿Por qué? Porque me voy a llevar a este hombre A un yate Pero antes hay que despistar a la policía, ¿vale? Después lo vamos a tirar a los tiburones Pero, como os digo La poli hay que quitársela, loco Por cierto ¿No ve qué guapo el Ambo? Os quiero valoraciones Voy a dejar ahora mismo ahí en el chat Una valoración, bro De a ver que eso os pareció el Ambo, ¿vale? Por cierto ¿Cuál coche os gustó más de todo? Bueno, es que no vais a ver Porque es que todavía quedan más coches, ¿vale? Espérate mismo, amigo ¡Que va, yo! Pues tí, es torpe el poli, ¿eh? Se ha estrellado y todo solo, ¿eh? Vale, yo creo que con esta ya la tenemos Ahora ya es todo el resto, tío ¡No ve! ¡No ve, bro! ¡No ve! ¡Y yo! ¡Y yo! Que me vaya a reventar Menos mal que he blindado ¡Mira este! ¡Toma el carajo, loco! Ahora vamos a Danitro tú Y nos vamos Estoy tan contento, chavales Estoy tan contento Porque me doy la fuga Nos llevamos al gobernador Philly Y hermano Ahora sí que lo vamos a usar A los peces martillo A los tiburones martillo Escúchame Por cierto Después me va a presentar, hermano Para gobernador Chacho, mira Aquí voy a aparcar Aquí mismo, tú No, me lo están rodeando Ahora mismo el garae Mira, hermano Me voy a meter por aquí, tío Tenemos dos helicópteros, ¿vale? Tenemos cinco o seis coches de policía Entrándonos Loco, 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 loco Estas son las cuerdas del suelo Chaval Me están viniendo por los dos lados No sé ni qué cojones Para dónde hay, tío ¡Mira, mira! ¡Que viene por ahí, hermano! ¡Ah! ¡Nos vemos, loco! ¡Chaval! ¡Uh! Miren ese Nos están buscando como loco Por todo el garaje Pero yo tengo la solución, hermano Porque vamos a buscar un coche Que no la piramos Mira, tío En este coche mismo En el negro, ¿no? En el negro que tiene un cristal oscurito Ven aquí No me quemazo Ha pegado a mi compadre A ver Lo lanzó de cabeza No se puede abrir ¡No! Lo he metido aquí, brother En forma pasajero Y ahí vienen policías Que van a entrar Hermanos, hemos despistado a la policía Somos unos máquinas, tío Somos unos verdaderos máquinas Y es que hemos despistado a la policía Y ahora sí, tío Nos vamos para el megayate ¡Miren eso! ¡Cómo huele la comida! Mira, aquí ya tenemos a uno Compadre Te voy a presentar a mi colega Felipe Aquí lo tenemos Mira, chaval El tiburón está frito de comérselo Mira, mira Estoy arrumando ahí para allá, bro Ahora después nos vamos a encargar del poli Este, el bigote Comidita para los peces ¡Loco! Como lo enganchó Se lo llevó en la boca ¡Madre! Viene que el pescado Se lo está comiendo, hermano Dios Ahora me voy a encargar de ti, tío Vente para acá, sabandija ¡Eh, eh, eh! Que se nos escapa No voy a que me hagas apegado, bro Lo vamos a enganchar el helicóptero A este lo vamos a llevar A los tiburones Pero no a los martillos A los blancos Tengo que sepáis Que el que me ha confirmado las cosas Ha sido el socio Que lo tenía vigilando A este poli Mira, bro Lo grabó Con la DEA pastando ¿Dónde va, hermano? ¿A mí quién me la hace? ¡Para el agua con los tiburones! ¡Oh, oh! Parece que no le gusta mucho el remojón A este hombre Pero bueno Lo voy a llevar a un sitio Donde se va remojameo Mira, hermano Lo voy a llevar Justamente a la recife De tiburones blancos Que está justamente allí ¡Toma! Ven, nene Que te voy a sortar por aquí Bueno, en verdad no lo voy a sortar Voy a balancearlo A ver si me sale, bro Y lo corto un pedazo, tío Espérate Vamos a hacerle el balancín ¡Ahí va, ahí va! ¡Toma! 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 ¡Uh, uh! ¡Chava, tío! Ni a cosas hechas, hermano La verdad Ahora sí Esto es una putadilla, tío Tenemos el helicóptero sin combustible Llegaré allí, tío No sé si vamos a llegar, ¿eh? Loco, 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 loco Se nos va al calado Espérate que tengo que aterrizar Suavemente Como el Biscrepo ¡Tuavemente! Mírame, 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 mírame Mira que me voy a la rock Y me voy a la verga, hermano A la verga ¡Oh! Hemos triunfado, hermano Hemos vivido Y lo vamos a contar Podemos ir a ver Nuestra cita con la socorrista, bro Que se va a arreglar, se ha hecho Un peeling y toda la tía Saquea más pelada que un rape, tú Hermano, no ven el bloque Más un galeto que vive esta tía, ¿vale? Me cago en mi padre, loco Esto es chunguísimo Oye, mira, este moto lo tengo yo, loco ¿Esto qué con es, hermano? ¿What? ¡Loco! Este tío, ¿qué hace aquí tú? Deja la pariente, hermano Que está en mi cita de First Day Se ha hecho me hace una pipa Este no sabe lo que tengo yo ¡Pam! ¿Y ahora qué, tío? Pírate de aquí Que te voy a meter un botellazo en un ojo Y te voy a poner la cara peor Que la de mi prima la carva, ¿vale? Tú ser feo, ¿eh? Sabá, nos llevamos a la Shati Este era nuestro cometido Llevarnos a la Shati Que lleva pidiendo en una cita un mes, ¿vale? Espérate que está algo por aquí No ve el barrio, hermano Esto es peor que es Hero ¡Oh! Sabá, el Banshee este me gusta un montón ¿Qué? ¿Os mola o qué? La verdad que podemos ponerle tinte de Supreme Podemos ponerle una pila coce Encima de algo croacito Espérate, que quiero levantarlo No se levanta ni a palo, hermano Le pesa bastante el culo a esta señora Pues nada, un certito Vamos a llevarla al cine, tú ¡Loco! ¡20 pavos! Pero, Sancho, si yo venía Escúchame, para, 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 para Yo venía a ver la película en pared De Fan Furious, la nueva, tío Si yo venía a ver aquí el gato, este pelón ¿Esto qué película es? ¿Qué película ha pagado? Yo creo que ha llegado el momento de aprovechar cine ¿Esto cómo te llaman? ¿For mode? ¿Yo? ¿Para la madre? Me cago en su madre ¡Illo! ¿Qué te pasa, Viso? ¿Puede que se esté mandándome a callar, hermano? ¡Shh! Yo me cago en tu padre, Viso ¿Esto es una mierda, hermano? ¡Illo, este tío es muy pesado, te lo juro! Ya te ha ganado una galleta, tío Espérate, que me voy a levantar Espérate ¡Illo, se va allá! Se va allá, Illo Que me he sacado la pistola ¡Ven aquí! ¡Oh, con que ha venido la seguridad! Espérate, espérate Esta parecía que era la novia desde antes Del corbatillo Toma, que esquiva que le es eso, tú Toma, castaña Toma, castaña Y ahí la lleva, loco La verdad, chaval Hemos causado una mala impresión, creo En la nueva cita, tío De hoy Porque, fíjense Lo hemos derrumbado a todo ¡Madre mía! Vamos a ver como en qué estado está esta muestra Flipando, hermano Estás tan peor que yo Tú, cariño Nos vamos Vamos a hacer otra cosita Sacha, tú tienes que hacer el tanto Que te lo vas a echar conmigo Y vas a perder, ¿a que sí? ¿Estás preparado para perder, chaval? ¿Dónde está mi parienta? Aquí la tenemos, bro Cariño Súbete al coche Que Todd Vale, tiene nombre de perro, hermano Todd se va a ir andando A ver, vamos para el primero Oye, tío Aquí empieza el partidito de gol No he jugado gol en mi fucking vida Pero bueno Es la primera vez que lo voy a hacer En GTA y todo, eh Vamos a darle Espérate, espérate, loco Espérate que le tengo que ir tranquilo Toma No quería darle muy fuerte, eh La verdad, no quería darle muy fuerte Porque sabía que si no la sacaba del estadio Vamos a ver Todd Venga Todd, vete al parque, hombre Y yo, para mí que la manda más Leo que yo, ¿o no? Aún su padre Espérate, claro, te voy a meter yo una que ver a todos Con la calza que tiene Que parece un flamenquín ¿Qué? Toma Ahí Y yo lo he superado Me cago Se ha estancado ahí Ahí va Todd ¡Ja, ja! ¡Todd, tonto! ¿Le ha pegado la rama? Bueno, para mí que la adelantó incluso más que yo Pero bueno, le ha pegado la rama, bro Que se ha avisado que se me había metido el tío para colar ¿Dónde va? Que me toca a mí Vámonos Mira, mira, ahí la cuadro ¡Pam! Vámonos, 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 vámonos Tío, pero si fuera volado Y que fuera a entrar por una milla Es muy espécimo, todo Me cago en su padre Y yo le he más malo que la peste en lata Espérate, loco Mira cómo te cuadro Mira cómo te cuadro A ver, chaval Esto requiere concentración Hay que darle despacito, ¿vale? ¡Me cago en su padre! ¡Pero cómo puede ser eso! ¡Y yo! ¡Pero que no ha entrado! Vale, no han dado una segunda oportunidad Esto es una mierda, bro Debería de entrar a la primera y fuera a ganar seguro, tío Bueno, vamos a ver a este hombre qué hace ¡Toma, no me lo aparenta! ¡Se ha metido en medio! Ahí ha puesto doble bogey No sé qué significa eso Si alguien me lo puede explicar Ahí pone que hemos quedado más dos y siete Los doigua La verdad no sé qué significa eso ¡No! ¡No, joder! Yo pensaba echarme a la revancha con todo ¡No! ¡No! ¡Está colgada, tía! ¡Me cago en todo! Le ha pegado siete tiros, hermano ¡Chaval, tenemos que escapar! Esta tía está toda volada de la cabeza, brother Así que te dejo mi Instagram para que me sigas Muy importante, chaval Si no, no eres un machine de lo bueno Y ahora sí, people Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo ¡Let's go, cabeza!